La privacidad y la seguridad son los pilares del sistema y el éxito de esto depende de eso y genera esa confianza. Creo que hay tres pilares. Por un lado, tecnología. Work-on usa pruebas de cero conocimiento. SMPC, que son sistemas de multipartición de datos. Tecnología que está muy a la vanguardia para robustecer lo que es privacidad en línea. Por otro lado, lo que es transparencia. Hay auditorías públicas sobre el sistema. Hay programas de bounties para hackear el sistema. Todo esto hace que sea un sistema transparente. Lo que les cuento es que el ORP toma una imagen biométrica, lo transforma en un código y elimina eso. Es así. Y por otro, es un principio de cumplimiento y privacidad por diseño. Minimizar. Entonces, para lograr unas pruebas de humanidad, fíjate que Work-on no te solicita información como tu nombre, tu quit, carnet de identidad para sumarte a esta red. No solicitar información cuando no es necesaria, ¿no? Como hacen otras aplicaciones. Work-on, en este caso, no te solicita esa información. Utiliza este principio de privacidad por diseño y cumplimiento con todos los regímenes aplicables. Una de las cosas que vimos es que todavía esto es una tecnología que no estaba al alcance de todos. Y que, bueno, Work-on lo que está ampliando es el acceso, haciendo esa inclusión digital. Y, nada, hace falta seguir en este camino que comenzamos de descentralización, de hacer toda la plataforma de código abierto. Hoy, el código de software que ejecuta el Org para construir estas pruebas de humanidad es de acceso público. Cualquier desarrollador puede ir y revisarlo en línea. El Org, que es el hardware que se tuvo que desarrollar para lograr esta confianza y esta seguridad, también es de acceso público. Uno puede ver todos los componentes que están utilizados. Nada, y ser proactivo en eso, en la educación, en seguir abriendo todas las partes del sistema, que sea auditable, que sea transparente, para que cualquier persona lo pueda opinar, lo pueda auditar y hacer más sencilla la comunicación.